Estamos en vivo con toda la información de estas concentraciones en defensa del Instituto Nacional Electoral. Hay concentraciones en puntos estratégicos a lo largo de la Ciudad de México. Y vamos en vivo contigo, Giatzi Valdez, reportera de NMAS, que nos tiene más información exactamente. ¿En dónde te encuentras, Giatzi? Adelante con tu reporte. ¿Qué tal, Ale Humberto Zahid? Así es, yo me encuentro en el cruce de 20 de noviembre, e Izazaga, uno de los puntos en donde están principalmente entrando estos diversos contingentes que se están preparando también para la concentración Mi Voto No Se Toca. Fue desde alrededor de las 8 de la mañana que comenzaron a llegar a esta zona para ingresar al primer cuadro de la Ciudad de México. Ya lo tienen ahí en las imágenes de mi compañero Uriel Muñoz. Continúa la llegada de estos contingentes desde diversos puntos. Y muy importante mencionarlo, bueno, este acceso, así como lo es Izazaga, pues ya se encuentran cerrados a la circulación vial para permitir el paso de las personas y evitar de esta forma que se registre algún tráfico mayor o algún incidente. Únicamente estamos viendo también a las unidades de RTP, que son las únicas que están pasando en estos momentos. Sin embargo, automovilistas no tienen permitido, así que hay que tomarlo en cuenta. Sigue esta llegada, se ha también puesto desde temprano un dispositivo para resguardar la seguridad y la vialidad implementado por los elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como lo tienen ahí en pantalla. ¿Cuáles serían las alternativas para los automovilistas? El Eje 1 Norte, el Eje 1 y el Eje 3 Oriente, también el Paseo de la Reforma, a Fray Servando y José María Izazaga. Mientras tanto, estos contingentes ya comienzan a avanzar con el paso con rumbo hacia la plancha del Zócalo Capitalino. ¿El reporte qué tenemos? Bien, sí, estamos viendo estas imágenes en vivo. Precisamente, Giatzi, lo que nos acabas de narrar, es importante tomar en cuenta estos cierres a la circulación vehicular. Recordar que ya en estos momentos, prácticamente, Giatzi, el acceso a la explanada del Zócalo Capitalino es totalmente peatonal. Importante tomar en cuenta los tiempos para llegar hasta esta explanada, a la Plaza de la Constitución. Importante también recalcar que hay cierres y está suspendido el servicio del transporte público en algunas estaciones del metro. No cuentan con servicio. Esta mañana, como la Pino Suárez, Zócalo, Allende, Calles Cerradas, Madero, 5 de mayo, 20 de noviembre, 16 de septiembre. Giatzi sin incidentes, ¿cierto? ¿Y qué facilidades? Hablaba la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de, pues sí, varias facilidades que se les iba a proporcionar a estos ciudadanos, a estos grupos que se empezaron a concentrar desde muy tempranito, esta mañana de domingo, para llevar a cabo esta concentración, este mitin ahí en el Zócalo, en defensa del INE, de Mi Voto No Se Toca. ¿Para qué facilidades? ¿De cuáles te has percatado tú en este punto? En efecto, Ale, pues hasta el momento no se ha registrado ningún tipo de incidentes. Es una concentración que se ha llevado completamente de manera pacífica. Incluso también ya lo puedes observar ahí en las imágenes de mi compañero Uriel Muñoz. Pues familias enteras, niños, adultos mayores, personas de todas las edades, algunas batucadas también incluso que vienen acompañando a estos diversos contingentes. Y precisamente, bueno, pues parte de estas facilidades fue que desde temprano, desde antes de que comenzaran incluso las concentraciones, el paso hacia el primer cuadro de la Ciudad de México permanecía cerrado para los automovilistas, únicamente el paso peatonal. Y bueno, pues también el despliegue de estos elementos, tanto de tránsito como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues igual para alertar a los automovilistas y realizar los desvíos correspondientes. En lo que es Isasaga, incluso tiene en realidad alrededor de 20 minutos que fue cerrada la vialidad para los automovilistas. Sin embargo, bueno, pues aquí en lo que es 20 de noviembre, desde las 7 de la mañana, permanecía el paso únicamente para peatones. Muy bien. Geatio Valdés, reportera de NEMAS, estamos en contacto contigo. Muchas gracias y buenos días. Y vamos de vuelta con mi compañero Francisco Santana, quien se encuentra en el Zócalo Capitalino, a unos cuantos metros de lo que es Palacio Nacional. Mi querido Paco, ¿cómo sigue la cosa por allá? Platícanos. Zahid, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días. Pues sigue llegando bastante gente. El sol, pues está radiante, esplendoroso. En un clima, en un tiempo bastante agradable. Bastante calor seguramente se va a sentir en cuanto el sol esté en el cenit. Pero estamos de pie en el templete, justo donde estamos todos los periodistas que vamos a cubrir este evento, mi voto no se toca. Se han repartido algunos stickers como este, el INE no se toca. Y atrás, en el templete que da hacia la Suprema Corte de Justicia, vamos a dar un poco vuelta, por favor, Dani. Vas a notar que dice, mi voto no se toca, el INE no se toca. Son las consignas de esta manifestación en donde la mayoría de la gente ahora sí ya viste colores rosas y blancos que dan un matiz de estos dos colores a la Plaza de la Constitución. Desde la perspectiva que yo tengo, te podría decir que quizás estamos en un 40% del tope de capacidad del Zócalo de la Plaza de la Constitución. Vamos, y que por ejemplo hay mucha gente llegando a través de las calles peatonales, como 16 de septiembre, Francisco y Madero, la calle de Tacuba, 5 de mayo, 20 de noviembre. A través de Pino Suárez, como te reportaba en el enlace anterior, Zahid, no hay paso de teatones, únicamente se tiene destinado a la llegada de algunos vehículos de los oradores o de los invitados a este evento, en medio de muchas personas que se han dado cita de diferentes estados, de diferentes alcaldías de aquí de la Ciudad de México, y que poco a poco sigue llenándose aquí la Plaza de la Constitución. También te puedo comentar de los problemas viales que seguramente van a encontrar a algunos de nuestros amigos, nuestros amigos del auditorio. Por ejemplo, hay que recordar que sobre el eje central Lázaro Cárdenas no hay vuelta a la derecha en la avenida 16 de septiembre, ni tampoco en la calle de Tacuba, debido a los cortes para prevenir algún accidente por la entrada de vehículos en medio de tanta gente. Tampoco está abierta el tránsito José María Pino Suárez, 20 de noviembre, lo que hace difícil pensar para muchas personas que se dirigen, no precisamente al primer cuadro, pero sí a la zona cercana del centro. Las alternativas en este momento todavía pueden ser el eje central Lázaro Cárdenas, avenida Bolívar, y no lo permite y su punto de partida, avenida de los insurgentes puede ser una buena opción para evitar cruzar a través de Tlalpan y su continuación San Antonio Abad hacia la Plaza de la Constitución, y después querer incorporarse a avenida de los insurgentes. Una situación compleja en cuanto al tránsito aquí en el primer cuadro, pero por fortuna es domingo, la afluencia de vehículos baja, y no es tan grave como si fueran tres semanas ahí. Aquí también te puedo destacar que el equipo de sonido y las pantallas, a diferencia del otro evento que tuvimos y que estuvimos cobriendo de esta misma organización, pues es mayor. Ahora se pueden apreciar unas enormes pantallas, templetes y equipo de sonido que seguramente va a dar cuenta de los mensajes de los oradores puntualmente aquí en la Plaza de la Constitución. Bueno, pues ahí están entonces las alternativas viales para quienes vayan a circular, a cruzar lo que es el primer cuadro de la Ciudad de México, o quienes estén justamente pensando en dirigirse a esta concentración. Importante también recalcar el hecho de que quienes se van a dirigir a este punto de la ciudad, especialmente lo que es el Zócalo, pues básicamente el acceso es de manera peatonal, es decir, no hay manera de ingresar, ni con transporte público, ni tampoco con vehículos. El metro, el que está cerrado, la información que tenemos, es solamente la estación Zócalo, es la que no está brindando servicio en este momento, pero las estaciones aledañas de esta línea 2, la línea azul, lo que son Pino Suárez y Allende, sí estarían brindando el servicio. Información importante, repito, para quienes se vayan a dirigir a este punto, al primer cuadro de la ciudad. Gracias, mi querido Paco, estaremos contigo de vuelta un poco más adelante, a la espera de cualquier actualización por allá. Saludos muy grandes. Y me enlazo contigo nuevamente Itzel Cruz-Alaní, reportera de NMás. Te encuentras, ya nos decías, ahí en el Monumento a la Revolución, desde muy temprano comenzaron a llegar personas, comenzaron a agruparse. También tenemos otros puntos, Itzel, como 20 de noviembre e Izazaga, donde se están reuniendo las personas, también desde el Ángel de la Independencia, precisamente para caminar hacia el Zócalo capitalino. Te escuchamos, Itzel. Gracias, Aide, efectivamente, nosotros damos seguimiento puntual a la concentración que se registra en estos momentos, y desde las 8.30 de la mañana, en las inmediaciones del Monumento a la Revolución. Son integrantes, decenas de integrantes de la caravana Va por México, que como podemos observar en imágenes en vivo de mi compañero Alejandro Carmona, se están preparando ya para salir rumbo al Zócalo capitalino y participar en esta concentración. Mi voto no se toca. Son personas que usted lo puede ver en pantalla, traen algunos bancos, incluso casas de campaña, porque la mayoría de ellos estuvieron llegando a lo largo de esta semana de diferentes estados de la República, Zahid, para unirse a esta concentración. Ahí estamos viendo ya el avance de estas columnas de la concentración de la caravana Va por México rumbo a las inmediaciones del Zócalo capitalino. El operativo que implementa la Secretaría de Seguridad Ciudadana continúa en este perímetro, a punto ya de comenzar los cierres a la circulación. Van a tomar Plaza de la República para incorporarse posteriormente hacia Paseo de la Reforma. Así que a tomar todas las precauciones, si usted tiene que transitar por este punto, comenzarán ya en la brevedad los cortes a la circulación. Luego del avance de esta, la caravana Va por México rumbo hacia el Zócalo capitalino. Son poco más de 300 personas las que se reúnen desde hace varios días. Hoy, principalmente a las 8.30 de la mañana, comenzaron a llegar más a bordo de autobuses de varios estados, de varios sitios de la capital del país, también para unirse a esta concentración, Zahid. Muchísimas gracias. Ahí vemos esta caravana que va desde el Monumento a la Revolución hacia el Zócalo capitalino. Y precisamente mencionabas, Itzel, esta información acerca de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hace unos minutos tuiteó a través de redes sociales, a través de Twitter, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará un dispositivo de vigilancia y vialidad con motivo de esta concentración. Este domingo, publicó algunas de las alternativas viales como Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, José María Izazaga, Eje Central. Son algunas de las alternativas viales que está informando la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que las personas eviten esta zona y, sobre todo, ya lo mencionábamos. Así es, Zahid se invita a toda la población a salir con tiempo de sus casas para llegar a sus destinos. Habrá posibles afectaciones en 20 de noviembre, 16 de septiembre, Francisco I. Madero, 5 de mayo y José María Pino Suárez. Justamente ya en estos momentos tenemos cierre a la circulación aquí en la Avenida Plaza de la República por donde avanzan estos manifestantes. Importante destacar que el dispositivo de la policía capitalina se mantiene. Tenemos elementos de tránsito que están realizando los cortes a la circulación y que están resguardando esta marcha, esta caminata que va hacia el Zócalo capitalino donde se prevé que a las 11 de la mañana comience este evento, esta concentración. En mi voto no se toca, Zahid. Gracias, Itzel. Estaremos muy al pendiente de lo que ocurre ahí en el Monumento a la Revolución. Vamos rápidamente contigo, Lisandro González, que te encuentras en el Metro San Juan de Letrán ubicado sobre el eje central. Lisandro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludo con mucho gusto desde esta zona. Prácticamente unos pasos del Metro San Juan de Letrán. Como vemos en las imágenes de mi compañero Memo Gutiérrez, pues poco a poco comienza a llegar cada vez más gente que va a participar en esta movilización en defensa del Instituto Nacional Electoral. Hay quienes avanzan sobre el eje central, Lázaro Cárdenas. Algunos se meten por esta calle, Venustiano Carranza. Hay quienes también, pues metros más adelante, utilizan este corredor peatonal de Avenida Madero para llegar hasta el corazón capitalino. Pero también mencionar que hace unos instantes elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana prácticamente, pues acaban de realizar estos cortes a la circulación. Incluso, pues desde muy temprano pasaban todavía los vehículos sin mayores contratiempos. Sin embargo, pues también podemos observar que ya están los cortes. ¿Cuáles son las alternativas viales para quienes vayan a pasar por esta zona? Y es que, pues espera que poco a poco, conforme empieza a avanzar la mañana, se complique la circulación. Tenemos Paseo de la Reforma como alternativa. También Río de la Loza para evitar esta zona. Ya que, como vemos, pues ya la gente incluso ya comienza a caminar por este punto. Y bueno, así las alternativas viales para quienes, reiterar, vayan a utilizar, pues, estas calles para llegar al corazón de la Ciudad de México. Por lo pronto, la información que tenemos. Importantes alternativas que hay que tomar en cuenta si planeamos transitar por las calles de la zona centro de esta gran Ciudad de México dentro de las próximas horas. Ya estamos, pues sí, prácticamente a casi una hora de que inicie este mitin ahí en el Zócalo. Y por supuesto, estamos en contacto contigo, Lisandro. Gracias. Gracias.